Música Buenos días, gracias por acompañarnos a otro segmento más de Despierta Monterrey Salinas. Mi nombre es Daisy Virgen y el día de hoy nos acompaña Chuenco. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Chuenco. Muchas gracias. Y cuéntanos lo de tu show. Ah, pues soy cantante para niños de todas las edades. Y mi show se llama Twinkle Time. Es un concierto muy divertido para toda la familia. Yo escribo canciones en inglés y en español que enseña mensajes positivos para los niños. Es canciones pop, rock, hip hop. Bailamos muchísimo, mucha energía, muchos colores. Y sí es para niños, pero también para los adultos también. La Katy Perry para los niños. Sí, Katy Perry o algunas veces me llaman Lady Gaga para los niños. Entonces, es muy, muy divertido. Vamos a tener tres shows cada día en la feria. El viernes creo que mis shows comienzan a las doce y media. Y después el sábado y domingo también tres shows. Y comienzo creo a las once y media. ¿Y tu show es solamente en español? En inglés y en español. Soy bilingüe. Mi mamá es de Lima, Perú. Entonces, soy peruana americana. Y del principio quería hacer algo para los niños positivo, canciones en los dos idiomas, porque mi primer idioma era español. Entonces, yo quería enseñar a todos los niños que es muy cool hablar los dos idiomas. ¿Cuándo y dónde podemos encontrar este show? Bueno, tienes que ir al website santacruzcountyfair.com. Yo sé que voy a tener tres shows cada día comenzando hoy, pero no me acuerdo los tiempos. Entonces, tienen que ir al website y encontrarme Twinkle Time. ¿Y este es un evento gratuito? Bueno, para los niños, menos de los seis años es completamente gratis. Pero tienes que ver el website porque en el website tiene todos los precios para los niños más de los seis años y todo eso. ¿Qué otros espectáculos o entretenimiento habrá? Vamos a tener un Hypnotist, Michael Mesmer, que es espectáculo. También tenemos, no sé cómo es decirlo en español, pero reptiles, los snakes y todo eso, Brad's World. Sí, van a estar ahí. Y vamos a ver muchos animales. También el sábado van a tener bandas, sí, una banda espectáculo. Entonces, tienes que ver el website porque no me acuerdo todos, pero va a ser divertido para toda la familia. Y por último, cuéntanos dónde podemos encontrar los boletos. Tienen que ir a santacruzcountyfair.com para toda la información. Muchísimas gracias, Chuenco, por habernos alegrado la mañana. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado a otro segmento más de Despierta Monterrey Salinas. Mi nombre es Daisy Virgen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!